El cariño entre un humano y su mascota es mutuo, ellas cuando ven que a su dueño le pasa algo raro recurren a ayudarlo, algunas han sido engañadas por parte de sus dueños cuando estos fingen su muerte o fingen que han desaparecido de repente, provocando una reacción muy curiosa en sus mascotas, por eso hoy te traigo 5 reacciones de mascotas al ver su dueño fingir su muerte, empecemos. Número 5 Sandra Peterson, estudiante de medicina, se cubrió con una sábana blanca en frente de su mascota, la arrojó al aire mientras se escondía para darle la ilusión al perro de que había desaparecido de la nada, esta fue su reacción. Número 4 El propietario de este canal de YouTube hizo el experimento de fingir su muerte para ver la reacción de su mascota, para lo cual usó 4 cámaras, mira la reacción del perrito. El propietario de este canal de YouTube Número 3 Para muchas personas los gatos son solo animales interesados por la comida, ya que no demuestran mucho su cariño, pero en este video que te mostraré se mira un gato muy preocupado por su dueño, el cual fingió su muerte, mira el video. Número 2 En este video el dueño del perro se sumerge bajo el agua, el perro al ver que su amo no sale se lanza al agua para rescatarlo, mira su reacción. Número 1 Este es otro experimento en el cual el dueño finge su muerte frente a su perro, su reacción es sorprendente, mira el video. Número 2 Número 2 Gracias por ver el video.